¡Sinamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá y desde luego mirando las maravillas y oyendo las maravillas de la administración Abinader, que dice aquí que supera, dice supérate que 50.000 personas salieron de la pobreza. Usted lo va a buscar, esa información, señor editor, nuestro director. 50.000 salieron de la pobreza, dicen para estas revistas comerciales. Supérate. Supérate es el programa Solidaridad, que se llamaba ProSoli, Progresando con Solidaridad, que dirigía la doctora Margarita Sedeño, cuando era vicepresidenta de la República, y que ellos convirtieron en supérate, que nada más eso requiere un análisis, quitar un nombre que habla de solidaridad para ponerle otro que dice supérate, que da un mandato a la gente, supérate, y te voy a dar esto, ya tú sabes, pero supérate, que yo no te tengo que, o sea, eso nada más requiere un análisis semántico, de significado, de que, porque yo digo, no, supérate, en vez del programa Solidaridad, creciendo, progresando con solidaridad. Pero lo importante es esto, que esta gente dice que 50.000 salen de la pobreza, con supérate, porque ellos entregaron su tarjeta, que ya no, que no la necesitan, muchísima gente que tiene la tarjeta que no la necesita, señor presidente, muchísimas, son 50.000 que tienen esa tarjeta que no la necesitan, porque ustedes se la dieron, ustedes se la dieron, presidente, y ahora va a hacer este show, ahí en la página 8, está el presidente, dice que recibiendo la tarjeta de una señora que no la necesita, la gente debía tener más vergüenza, la gente debía tener más vergüenza, la gente debía exponerse menos al ridículo, porque eso es, eso es un teatro. De mal gusto. Es un teatro de muy mal gusto, de muy mal gusto, porque todos sabemos lo que es que está pasando aquí, todos sabemos lo que está ocurriendo, señor presidente, para que usted se ponga de mojiganga, de esta señora que dirige esa institución, pero parece que a usted le gusta el show, sí, parece que le gusta el espectáculo, pero todos sabemos que eso, eso responde a un montaje, que ese programa Súperate, ha sido utilizado, como ha sido utilizado, hombre, usted lo ha expandido, de cuánto, de 800.000, alrededor de 800, 900.000, eso ya va casi por dos millones, que ustedes lo han llevado, sin ningún criterio, es a los compañeritos, a los compañeritos del PRM, a los que ustedes le han repartido eso, por Dios, sin ningún criterio, porque eso había un criterio que se estableció por el Sistema Único de Beneficiarios, algo así, el CIUEN, que trabajaba en coordinación con organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras instituciones que aplicaban lo que se llamó en su momento el mapa de pobreza. Aquí se hizo un mapa de pobreza, un libraco así, que se puso en circulación con varias instituciones internacionales, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Banco Mundial, no recuerdo cuál otra institución, y sobre esa base fue que se entregó la tarjeta Solidaridad, la tarjeta Solidaridad se entregó sobre esa base, no lo que hicieron ustedes y que llegaron ahí, que como ustedes entendían que el PLD había repartido eso entre los PLDistas, pues ellos, ustedes hicieron lo mismo, según ustedes, no, no, había un seguimiento de ese programa, había un seguimiento, para que ustedes no reconocían nada, y desde la oposición entendía que todo eso era un uso alegre de los recursos del Estado, ¿verdad?, pero entonces ustedes llegaron y duplicaron eso, y ese sí es un uso alegre, ese sí es un uso alegre, como le metieron a la nómina, 10.000 millones de pesos más, 10.000 millones de pesos más a la nómina del Estado, presidente, y eso llora ante la presencia de Dios, pero no solamente eso, aquí no hay que ser un genio, no hay que ser un genio para usted saber, que no es verdad que 50.000 gente han salido de la pobreza, no, es al revés, es al revés, más de 50.000 tienen que haber retornado a la pobreza, porque esa sí fue una cifra que la presentaron en estos días, instituciones responsables de eso, que dijeron que una parte importante de esa población que había salido de la pobreza, y que estaba todavía en los niveles de vulnerabilidad, ahora cayó en la pobreza otra vez, pero claro, si usted le aumentó la carne a 80, la carne de pollo se la llevó de 40 a 80, presidente, y ahora está la carne de pollo entre 100 y 120 pesos la libra, y usted cree que esa es una medida que saca la gente de la pobreza, no, no, que usted haya prohibido que la gente compre un pedacito de carne de repos que cuesta 500 pesos la libra, y que la carne de puerco se haya ido a donde se ha ido también, a 200 pesos, a 150, o sea, eso es, usted me va a decir que la gente, que la gente ha salido, ha habido tiempo para sacar gente de la pobreza en estos cuatro años, no es posible si el arroz que estaba a 20 pesos ahora cuesta 40, 40 cuesta, y ese es el arroz de menos calidad, porque si usted lo quiere de mejor calidad, usted tiene que pagar más de 40 pesos, tiene que pagar 50 pesos, y aquí hay gente que ha comprado plata a 20 a 30 pesos, en esta administración suya, y nos está diciendo que han sacado gente de la pobreza, pero eso es una burla, eso es una burla realmente, porque todos sabemos la crujía que está pasando la gente aquí, y cómo se abusó de los fondos del Estado, de los fondos, del dinero de la gente, para en estas elecciones hacer lo que se hizo, lo que nunca se había hecho, pagarle a la gente para que no vote, y la gente con hambre, pues claro que lo coge rápido, lo va a coger rápido porque tiene hambre, esa es la mejor prueba de lo que está pasando aquí, pagarle a la gente para que no vote, y pagarle a otro para garantizar que vote, esa es la realidad, que un medio galón de aceite que costaba 150, y cuesta 300 y 350 pesos, y que el galón de aceite que costaba 200 y 300 pesos, usted lo lleva 600 y 700 pesos, y me va a decir a mí que la gente ha salido de la miseria, no, la gente regresó a la miseria, ahora mismo regresó a la miseria, con el huevo a 8 pesos, y si tiene buen tamaño, el huevo cuesta 10 pesos, 300 pesos el cartón, para que usted lo entienda, yo creo que está bueno ya de, de, de coger de relajo, porque eso se llama coger de relajo a la gente, y bueno, agregar, en primer término agregar, a ese comentario suyo, muy atinado, que, se está refiriendo al periodo, de cuatro años, y este periodo de cuatro años, ha quedado marcado, con la especie de justificación, gubernamental, del escaso crecimiento económico, a propósito de la pandemia, en primer término, y de lo que eso implicó, en términos de parálisis, económica, y la, la necesidad, que tuvo el gobierno, de subsidiar, distintos sectores, comenzando por ahí, ya de hecho sería, una especie de acto de magia, que en medio de un proceso, recesivo, matizado por, lo inflacionario, y por la, el decrecimiento, de alguna manera, de, de la inversión, tanto pública, como privada, porque el gobierno, no ha podido invertir, o no ha querido invertir, y lo que ha hecho, es endeudarse, endeudarse, para poder pagar, deuda, deuda pública, entonces, si usted, en medio de ese contexto, pandémico, de recesión económica, inflación, en fin, si usted logra sacar, a la gente de la pobreza, esto es una especie de, un acto de magia, pero de, Houdini, del mejor, de los Houdini, lo que, habla precisamente, de la poca seriedad, de esa propaganda, que aparece, certificada, en esta revista comercial, y quiero agregar, el dato, que se deja claro, aquí también, a propósito, de, de la propia señora, Gloria Reyes, quien explicó, que en los últimos, cuatro años, 50 mil personas, han sido promovidas, promovidas, dice ella, del programa, por validar, conciuben, que no están, en la línea de pobreza, o sea, la gente, en medio de todo este contexto, fueron a validar, miren, ya yo no estoy, en la línea de la pobreza, y, si los repartimos, entre, cinco, diez mil personas, algo y esto más, al año, en cada, por año, te fueron, te dieron, vamos a prescindir, porque no necesitamos, oye, no necesitamos, mil seiscientos cincuenta pesos, que estamos recibiendo, y esto es, verdaderamente, una gran charlatanería, porque, la realidad es, que la población, que recibe, este subsidio, pasó, de ochocientos cincuenta mil, a uno punto cinco millones, en ese mismo periodo, entonces, como es que, porque la lógica, de estos señores, es de, es una lógica, de caballo, ¿cómo es posible, que usted, por el, precisamente, por el contexto, este, que siempre se ha usado, de justificación, y por las realidades, que la economía, no ha pasado, de que, de dos punto cinco, y en el periodo, bastante menos, tomando, los cuatro años, bastante menos, de dos punto cinco, que usted, tuvo que, meter, y hablo, estamos hablando, de cuánto, quinientos mil, más cientos, más de medio millón, de personas, usted tuvo que incluirla, ampliarla, y usted, venda, que, han sacado, por año, a diez mil personas, cuando usted, metió, quinientos mil, seiscientos cincuenta mil, seiscientos cincuenta mil, más, es verdaderamente, una charlatanería, y esto se hace, un acto, por cierto, realizado, en, en la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, porque así es la cosa, la academia no tiene más que validar, que validar, de algún modo, las mentiras, del gobierno, pero además, hay que decir, a propósito de, de esto, que, quieren hablar, de los resultados, de la promoción de gente, para sacarla, de la pobreza, y, hablan de emprendimiento, que sí, que se supone, que son gente, que además de tener eso, mil seiscientos cincuenta, eh, de, emprendieron, pero, el principal programa, el principal programa, eh, no era, como era el primero, que lo era, en, en los gobiernos, del, del, del PLD, y, en particular, de Danilo Medina, sino, Banca Solidaria, que sí, era un programa, que apuntalaba, precisamente, a un segmento, de la población, que, estaba en pobreza, que si no pobreza extrema, estaba en la línea, de la pobreza, pero, pero tenía capacidades, y fundamentalmente jóvenes, y fundamentalmente mujeres, porque era un programa concebido integralmente, eh, que pudieron, gracias al acompañamiento de los técnicos, de este programa de Banca Solidaria, y al financiamiento, eh, que le facilitó, eh, esta entidad, de Banca Solidaria, pudieron, iniciar negocios, y, eh, salir, propiamente, del estado, de pobreza, en términos, muy técnicos, bien se sabe, que muchos de esos emprendimientos, bueno, pues, también van al fracaso, a propósito, de la pandemia, y a propósito de, eh, de la, el comportamiento en general, de la economía, pero, la realidad es que, eh, el gobierno, como diría un amigo, está en la necesidad, de retorcer, absolutamente, todo, comenzando por la verdad, porque, resulta, que la pobreza, eh, tiene muchas expresiones, muchas, que no solo es la de la alimentación, que no solo es la de la vivienda, que no solo es la de, el acceso o no, a, servicios, ya sea de luz, ya sea sanitario, ya sea de salud, en fin, tiene muchas expresiones, y, la realidad es, que, por ejemplo, el dengue, no fue atendido, eh, el propio COVID, tampoco, eh, la tasa, según los informes, que finalmente, las estadísticas, que se han presentado, resulta ser, que, se incrementó, la muerte, eh, materno infantil, materno infantil, es decir, neonato, madre, incluido, en este esquema, estadístico, la madre, pues, incrementó, un 16%, ciento, o sea, ninguno, de los índices, que se presentan, se concluyen, con que, la lucha, contra la pobreza, ha sido una meta, de este gobierno, todo lo contrario, el uso, que si, se le dio, a estos programas, sociales, si, hay que decirlo, que por primera vez, en esta, desmedida forma, el uso, que se le dio, a esos fondos públicos, orientados, hacia los programas, eh, sociales, de distintos tipos, fue absolutamente, politiquero, politiquero, como politiquero, fue, fueron las repartideras, de bonos, la repartidera, de bonos, escolares, fuera del periodo, escolar, la repartidera, de bonos, escolares, eh, eh, o de fondos, eh, en el periodo, pandémico, para que medios, de comunicación, medios, de comunicación, todos, y fundamentalmente, los televisivos, y radiales, recibieran fondos, con el pretexto, o la excusa, o la mentira, de que ellos, iban a contribuir, a, a las clases, a las clases, como se dice, eh, vía, virtual, virtual, ya virtual, todos, todos los programas, todos los programas, un verdadero fiasco, regalar, relatos, regalar, cajas de cable, para la televisión, digital, que no la tenemos, que no la tenemos, pero había que regalar la caja, y había que regalar, eh, las latos, todas, que fueron a parar, a las casas de empeño, o vendidas, de la manera más vulgar, en los barrios, para que, con eso, no se ayudara en nada, a la escolaridad, o a la enseñanza escolar, en el país, sino, a, a, para que la gente jugara, juegos, tuviera tablets, con que jugar, y, y cosas de esas, o, para que, fondos escolares, fondos escolares, porque, todo esto hay que decirlo, porque es que la pobreza, también atraviesa, todos estos segmentos, de la vida, de la realidad, fueran a parar, cosas escolares, fueran a parar, a los universitarios, con necesidades distintas, con realidades distintas, y, y no, supuestas, a darle servicio, a, más que, a los escolares, a los escolares, que no son estudiantes, universitarios, que, además, tienen sus propias vías, y sus propios presupuestos, para acceder, a ese tipo de, de beneficios, que van, claro, en, como parte, del paquete, de la lucha, contra la pobreza, esto es, simple y sencillamente, un gobierno, que no tiene nada, que exhibir, al final de su, periodo, de cuatro años, y, que sigue, mintiendo, que sigue, gastando, dinero, que bien podría invertir, en la lucha, contra la pobreza, gastándola, en publicidad, y en vender, una imagen, que, no responde, a la realidad. No se baja la pobreza, con inflación galopante, no señor, imposible, imposible, quédese ahí, en Tele Santo Domingo, no se muevan. Tele Santo Domingo, es, análisis, de la noticia, Tele Santo Domingo, es, medio ambiente, en Tele Santo Domingo, somos, cultura, salud, economía, deportes, Tele Santo Domingo, televisión, con sabor, dominicano.